En la pista del Polideportivo, aquí en Pérez Celedón, se tejen muchos sueños de jóvenes que aspiran a grandes cosas dentro del deporte. Una de ellas, Carliana Ramírez. Con 17 años la conocimos con la especialidad del salto alto. Pero ahora la vemos en los 400 metros planos. Un gran reto para esta joven generaleña. Bueno, mis expectativas son bastante claras. Quiero enfocarme bastante en lo que don Gerardo me ponga, que este año va a ser 400 metros. Quiero enfocarme bastante en esto, para a la hora de competir dar lo mejor de mí. Ella acepta que el cambio de especialidad es un reto, pero lo toma con gusto. Ha sido totalmente un desafío, porque como le digo, yo soy saltadora. Entonces, de saltar a correr es un cambio totalmente diferente. Tengo que ver lo que mucho es mi condición física, mis fuerzas, las piernas. Entonces, he sentido mucho la diferencia este año. Pasar de una especialidad a otra es un cambio radical, pero siempre está el deseo de lograr superar los retos que se van presentando. Ah, sí, es algo diferente, pero súper lindo. De hecho que sí, a mí me gusta mucho lo que es salto alto, pero si tengo que correr lo hago. Carliana, una atleta que demuestra el gran talento que hay en Pérez Celedón.